El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio ya ha realizado varias inspecciones y visitas de control y prevención, al lugar donde se han podido determinar las verdaderas condiciones de la montaña, la misma que ya ha generado inconvenientes por avenidas torrenciales, que han provocado el taponamiento de la vía y la inundación de una vivienda. Desde las imágenes aéreas se puede observar la grave situación. Organismos de gestión del riesgo siguen emitiendo alertas tempranas y mayor atención de los pobladores con estos sucesos y más con esas zonas de mayor vulnerabilidad. También se ha podido evidenciar la apertura de vías ilegales que en algunas veredas amenazan con la inestabilidad de ciertos sitios. Debe mantenerse la vigilancia porque las lluvias persisten y con ellas la probabilidad de nuevas emergencias. En este momento nos estamos acercando en el primer mes en lo que tiene que ver con la temporada de lluvias en nuestro municipio. Ya tenemos varias afectaciones o varios puntos críticos o de riesgo en nuestra jurisdicción en lo que tiene que ver con avenidas torrenciales en algunas veredas de nuestro municipio. Lo que tiene que ver con el Brechón, en la parte de la vía Urraba hacia el municipio de Betulia, también en Pavón, la Magdalena, la Cartagena, donde hemos empezado unos planes de contingencia con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para darle seguimiento a estas amenazas y evitar cualquier emergencia que se presente en nuestra jurisdicción.